hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando los audios de whatsapp no se escuchan en iphone para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución que yo les recomiendo es hacer lo siguiente vamos a ir a configuración luego de estar allí dentro vamos a ir para abajo a lo último y vamos a ver la aplicación de whatsapp a más seleccionar entonces acá en micrófono vamos a deshabilitar y habilitar la opción lo vamos a hacer dos veces hasta dejarla así como lo estamos observando es decir de manera habilitada si no le funciona de esa manera yo les voy a traer otra segunda solución la cual es la siguiente vamos a ir a configuración luego vamos para acá arriba y donde dice wifi vamos a seleccionarlo vamos a desactivar el wifi y luego de haberla desactivado vamos a activar los datos móviles de nuestro teléfono celular y este procedimiento lo vamos a hacer nuevamente dos veces después de hacerlo reiniciamos el teléfono y observamos para ver si el problema se soluciona la tercera posible solución que yo les recomiendo es darle dos veces a este botón del medio el botón de home y se nos va a abrir estas ventanas verdad entonces lo que yo recomiendo es darle a cada una de las que aparezcan allí darle hacia arriba hasta que no quede ninguna aplicación abierta ya que muchas veces el micrófono se está utilizando en segundo plano con otra aplicación entonces por ende no nos permite que funcione correctamente el audio del whatsapp otra solución que yo les recomiendo es ir a la app store entonces allí dentro vamos a buscar la aplicación de whatsapp y buscamos para ver si necesita actualizarse dicha aplicación ok yo les recomiendo que actualicemos la aplicación de whatsapp yo sé que muchas personas no lo tienen actualizado y por ende no tiende a funcionar correctamente otra solución que yo les recomiendo es ir a configuración entonces vamos a ir a bluetooth vamos a ver si el bluetooth está activado o desactivado ya que muchas veces sin darnos cuenta el bluetooth se activa por sí solo entonces no nos permite que escuchemos los audios de whatsapp correctamente aunque ustedes no lo crean para aquellos que no pueden escuchar notas de voz al acercar el celular al oído y aparece una notificación de silenciado lo que debes hacer es subir el volumen y listo otra solución que yo les recomiendo es darle a la palanca que está acá del lado izquierdo una palanca que se mueve hacia arriba y hacia abajo entonces vamos si la tienes hacia arriba le das hacia abajo y luego le das nuevamente hacia arriba entonces acá le das a las teclas de volumen para que se active todo el volumen de nuestro iphone bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social ya que me ayudaría muchísimo con este tipo de vídeos así que me despido de ustedes hasta luego